El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto a varias instituciones gubernamentales, sectores empresariales y organizaciones sociales y la sociedad civil realizarán este sábado su tradicional jornada nacional de limpieza de playas, costas y riberas de río en ocasión de celebrarse el día internacional de la limpieza de playas en República Dominicana. El anuncio se hizo en el Ministerio del Medio Ambiente a través de su ministro Ángel Esteben. Estimamos que con el Ministerio del Medio Ambiente y con las instituciones públicas y privadas que van a participar con nosotros, estimamos que vamos a recoger, vamos a participar más de 25 mil personas en todo el territorio nacional, limpiando playas de la costa marina, pero también playas de río y de arroyo, porque como quiera los residuos que están en los ríos terminan en la playa y terminan en los océanos. El acto de apertura se llevará a cabo en Playa Palenque, en San Cristóbal. Durante las intervenciones serán saneadas 86 playas y 107 riberas de río con la participación a nivel nacional del personal de medio ambiente.